En este tutorial os vamos a enseñar a canjear las tarjetas de saldo de Steam que compréis en Instant Gaming. Nos dirigiremos a la página web de Instant Gaming y en la esquina superior derecha podremos ir a la sección Mis pedidos. En ella podremos encontrar nuestros juegos y si abrimos justamente el que queremos canjear, podremos ver el código o descubrirlo si aún no lo hemos hecho. Copiad el código para el siguiente paso o si es una imagen, tened la mano para escribirlo. Abrimos Steam y en la esquina superior derecha de la aplicación podremos ver nuestro perfil y nuestra cartera. Hacemos clic en él y le damos a ver mi cartera. Dentro de esta nueva ventana veremos una opción que es canjear una tarjeta regalo o un código. Hacemos clic en ella y nos mostrará un cuadro en el que poder introducir el código que teníamos anteriormente. Si le damos a continuar nos dirá que el dinero ya se ha añadido a nuestra cuenta y justamente podremos verlo en el saldo de la cartera. Tened en cuenta que los códigos son de un solo uso. Si os queda alguna duda al respecto podéis contactar con nuestro soporte técnico para una ayuda más detallada.